Sí, es un puesto netamente para seguir ofreciéndole capacitación continua a los que ya salieron de la escuela, a que comprendan que la educación no debe de terminar saliendo de la escuela. Entonces, les damos preparación y capacitación y actualización empresarial y también damos consultoría. ¿Cuál es la diferencia entre la capacitación y la consultoría? El impartir conferencias, seminarios, diplomados, talleres, los habilitan a que los empresarios tengan mayores niveles de conocimiento. Sin embargo, el aprendizaje se da cuando ese conocimiento se aplica. De lo que nosotros aseguramos también con la consultoría es que junto con los empresarios somos gestores del cambio para desarrollar la productividad y la competitividad y la calidad en las empresas. Muy bien. Lo que hace es promover y desarrollar la competitividad de las personas y de las organizaciones. Por eso, algo importantísimo que debemos de tomar en cuenta es que jamás debemos de perder la pasión por lo que hacemos. Lo que más disfruto de mi trabajo es abrirle en la mente nuevos paradigmas a la gente. Nutrirlos, fortalecerlos a que puedan desarrollar estrategias que les permitan interactuar en un mundo cada vez más competitivo. Me gusta transformar mentalidades. Eso es lo que más me encanta.